Con la nueva actualización del sistema operativo Mac OS y iPad OS, llegó la característica que yo tanto estaba esperando desde que la anunciaron el año pasado y esa es el control universal o universal control. En este video te voy a estar dejando saber cuáles son las computadoras y iPads que son elegibles para esta característica, que vas a verificar en el caso de que no te funcione y obviamente te voy a estar dejando ver un poco cómo funciona esta nueva característica de Apple, que honestamente si usted tiene la duda de por qué usted quiere estar en ese sistema tan cerrado o en ese ecosistema tan cerrado de Apple, esta es una muy buena razón, así que vamos allá. Bueno, vamos a comenzar indicando cuáles son las computadoras que son elegibles para poder utilizar el universal control. La MacBook Pro del 2016 en adelante, cualquier modelo del 2016 en adelante, la MacBook también del 2016 en adelante, la MacBook Air un poquito más adelante del 2018 en adelante, la iMac regular del 2017 en adelante, la iMac 5K de 27 pulgadas de la versión lo que ellos le llaman tarde en el 2015 o late 2015 en adelante, la iMac Pro, la iMac mini del 2018 en adelante, la iMac mini del 2018 en adelante, la iMac Studio que es la computadora nueva y la iMac Pro. Hablando ahora referente a los modelos de iPad, está la iPad Pro, cualquier modelo, iPad Air tercera generación en adelante, iPad sexta generación en adelante y iPad mini quinta generación en adelante. Bien importante como punto aclaratorio, es bien importante que tanto la computadora como el iPad tienen que estar conectados a la misma cuenta de Apple, el mismo User ID de Apple o el Apple ID. Si usted tiene la computadora es suya y el iPad es de su esposa, su hijo, etcétera, y está con otro Apple ID, no lo va a poder utilizar. Así que eso es bien importante. Vamos ahora a ver cómo usted puede verificar el sistema operativo correcto. Bueno, para encontrar esto usted va a ir a la manzana, va a seleccionar About this Mac y debajo de donde está el sistema operativo que en este caso dice macOS Monterrey, usted va a ver que dice en este caso versión 12.3. Ya después de esta versión, obviamente debe de funcionar, siempre y cuando, obviamente, Apple no elimine la característica. Vamos ahora a ver cómo usted encuentra que el sistema operativo esté bien en el iPad. Para encontrar el sistema operativo en el iPad es más fácil todavía. Usted va a su Settings, va a About, y ahí va a ver la versión del software, en este caso 15.4, pero cualquiera después del 15.4 le funciona. Vamos a ver entonces ahora dónde usted tiene que ir en los Settings de la computadora si todavía esto no le funciona. Va a Display, en Display va a ir a Universal Control, y ahí usted va a ver esos tres recuadros. Yo me aseguré que los tres estuviesen marcados porque para mí son importantes los tres. Ya, obviamente, usted toma la decisión de cuál de esos tres para usted tiene importancia o cuáles tienen importancia, y selecciona. Vamos ahora a ver el Universal Control de la acción. Bueno, y aquí pueden ver cómo funciona el Universal Control. Pueden ver el mouse en la computadora. Lo estoy moviendo para que lo puedan ver. Y ahora, una vez paso hacia el iPad, pueden ver que ya está en el iPad. Puedo abrir los folders de aplicaciones. Puedo abrir aplicaciones como Netflix. Seleccionar una película y ponerla. No la voy a poner en este caso, pero es para que sencillamente tengan una idea de todo lo que se puede hacer. Básicamente, todo lo que usted puede hacer con el dedo, usted lo puede hacer con el mouse. Después, más adelante, les voy a estar mostrando. Ahí pueden ver cómo se abre el multitasking usando el mouse. Cerrar aplicaciones. Usted las selecciona. Las lanza hacia arriba como usted estaría cerrando la aplicación en el sistema operativo. Ahí pueden ver video de YouTube, obviamente un video del canal de nosotros. Pero esto es sencillamente para que ustedes vean cómo funciona esto del Universal Control. Honestamente, es una característica que a mí me encanta. Desde que la anunciaron, estaba esperando a que saliera oficialmente. Finalmente, aunque todavía dice que está en una versión beta, pero esto obviamente lo tenemos que verificar y asegurarnos para que funcione bien y hasta que no esté bien. Ahí pueden ver que si lo dejas apretado el botón, sale el menú como si estuviese dejando apretada la pantalla. O sea, de verdad, de verdad que esto me impresionó bastante. Si te gustó este video o tienes algún comentario de lo que viste el día de hoy, déjalo en los comentarios allá abajo. Dale al botón de like, comparte este video, suscríbete y dale a la campana para que recibas notificaciones de cuando tengamos nuevos videos. Recuerda que estamos disponibles a través de las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y obviamente YouTube. Aroba JR Abrams Tech para que estés al tanto de lo último en noticias y rumores. De tecnología, hasta la próxima.